Hoy vamos a dar un repasito de nuestro amigo y vecino Spider-Man. Os vamos a hablar de la última película, Spider-Man Homecoming, y en general un repaso a toda la franquicia. Bueno, pues en este especial fotogramas y píxeles, que hacía bastante tiempo que no hacíamos ninguno, hoy queremos dedicárselo al trepamulo favorito de todo el mundo, Spider-Man. Porque, bueno, a mí personalmente es un personaje que me apasiona, me encanta Spider-Man, soy fan de Spider-Man desde pequeñita, y ha tenido una larga, muy larga trayectoria dentro del mundo de videojuegos, y también, obviamente, en el cómic, que es de dónde viene, y es en el cine, en series y tal. Así que vamos a hacerle un pequeño repaso, decir que su historia es tan grande en estos medios que sería imposible tratarlo todo. Así que no voy a hablar de todos los juegos, ni de todas las películas, ni de todas las series. Es que nos podríamos tirar, es que hay canales enteros de YouTube dedicados a eso. Para que no nos perdamos, es fotogramas y píxeles, entonces, tratar todo lo de los cómics sería una locura. Vamos a centrarnos en las películas, si te gustan, si quieres comentar alguna más cosilla, más de los cómics de pasada, y sobre todo los juegos que tenemos, que por cierto, que tampoco son muchos, pero vamos a enseñar algunos aquí que merecen bastante la pena. Pero así habla de ellos, en general que hay muchos que merecen mucho la pena y no tenemos. Eso sí. Eso sí. Y otra cosa, si estaréis esperando también el vídeo de Nintendo 64, bueno pues, dejemos para el lunes que viene. Claro, es que ha coincidido que han estrenado Spider-Man Homecoming, lo hemos ido a ver, y estos vídeos hay que hacerlo fresquito con la película reciente, que si no luego se nos van a olvidar los detalles. Se te ha apuntado dos cosas de tu infancia. Está, mi infancia, hay que hablar de ella. Pues eso. Antes de que me líe yo aquí a Funky Lea, habla tú de Spider-Man Home un poquito, porque si no, me voy a poder ver como una loca y en el plan. Y hombre, pues sabes, es un personaje que a mí me ha gustado siempre, ¿no? Un personaje de cómic, por como todos lo conoceréis. Yo me acuerdo, quizás donde más cariño le cogí, que es, y ahora vendrá ella aquí a contar de todo, pues con la serie de animación. ¿Cuál de ella? La de los 90. Aquella que yo conozco en los X-Men y todo eso. Yo creo que ahí fue donde más cariño le cogí. Y además siempre ha estado. Como tantos otros personajes de cómic. Pero yo creo que ahí fue donde más cariño le cogí. Y a raíz de ahí, pues, algunos juegos y algunas cosas y... Como que sí, tenemos aquí. Ahora. Pero vamos, aquí el terreno es prácticamente tuyo. Decir que aunque me gusta mucho, tampoco me considero una experta. Así que si meto algún patonazo que es probable, porque tiene una historia muy enrevesada, muy larga, que yo aquí ahora mismo no soy tampoco una eminencia de Spider-Man ni de en general en cómic. Solo me gusta, ¿vale? Es una fan girl sobre todo de las películas de Raimi. Sí. Ahora hablará de ella, Raimi. Especialmente de las películas de Raimi. Y habrá que contar, por supuesto, qué tal la nueva película. De Spider-Man con cómic. Y eso es lo que vamos a centrar. Bueno, no vamos a enseñar por aquí el Margaro de su Cascón 2, pues ya lo hemos enseñado en otros vídeos y tal. Pero, por ejemplo, Spider-Man estaba en mi equipo. En mi equipo principal eran Jill, Resident Evil, Ryu y Spider-Man. Eso lo cuento ahí como anécdota y curiosidad, porque como no voy a enseñar el juego ahora, pues, por lo menos lo cuento como anécdota. Es que realmente Spider-Man, Spider-Man, como le quieras decir. Yo lo digo Spider-Man porque aquí en España de toda la vida Dios se le dice Spider-Man. Pero es verdad que está mal pronunciado. Es así. Me ha pasado cuando he hablado con gente de otros países, no solo de países latinoamericanos, de otros países en general. Cuando le habla del personaje y escuchan que aquí le dicen Spider-Man, se llevan las manos a la cabeza. Bueno, aquí antes era el hombre araña. Sí. Era el hombre araña y la mujer tirada de los pelos. Joder, tío. Un chiste malísimo que se ha contado toda la vida. Pero, las cosas así. Sí, es que aquí son las cosas que pasan. Se habla mucho de los cambios de lenguaje y doblaje y tal, pero lo cierto es que, sobre todo en la industria del cómic, aquí los primeros cómics que empezaron a llegar de superhéroes fueron en los años 50-60 y en aquella época no se respetaban las traducciones, de hecho en la mitad de las cosas se las inventaban siempre. Entonces, pues, por eso nos ha venido a nosotros el llamar Spider-Man a Spider-Man o a Loesno en vez de a Wolverine o tantos otros. Me estoy acordando, me hemos hablado aquí una vez de un amigo mío, se llama Edu, que me consiguió muchos juegos y muchas cosas retro en tiempo atrás. Me estoy acordando que su padre, que es librero y también es coleccionista de cómic, creo que una vez me contó que tenía el número uno de Spider-Man. Pues... Y... Bueno, que era una rareza que no os podéis imaginar, el padre, el padre no él. Y... Me contó una vez que tenía ese. El primero, que lo teníamos, que lo había tenido. Pero que lo había visto y lo había tenido en las manos. Echar lo que vale eso ahora. Pues ni te cuento. Pero bueno, vamos a empezar un poco el repaso. Y la verdad es que no sé si empezaba directamente con los juegos, hablaba de las series de televisión y las películas o... No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Tú qué crees? Bueno, pues habla de la serie de los 90, que yo creo que es donde también empezaste tú a... a cogerle más cariño. Sí, ahí fue donde conocí el personaje, pero... Es que si nos tenemos que remontar a toda la historia de Spider-Man, una serie de antaño, el famoso Spider-Meme, de la serie de los 60... El 67, esa serie hay que hablar de ella, porque es muy mítica. De donde vienen todos estos memes de Spider-Man, la verdad es que era una cosa muy cutre, pero que claro, en el 67, ¿tú qué vas a hacer? Tampoco había mucho margen... Había grandes animadores ahí, Disney, de aquella época, vamos, pero... Que en series de televisión de bajo presupuesto, pues tampoco quedó ese mucho... Aún así es muy carismática, se le tiene mucho cariño y se recuerda sobre todo mucho la musiquilla del principio, que de hecho se ha quedado como prácticamente el tema musical de Spider-Man, que se reutilizó en mi cosa, de hecho en Spider-Man es un comienzal. Así que... Supongo que no hace falta que lo diga mucho, sabéis a lo que me refiero. Spider-Man es un cutrillo. ¿Cómo lo han mandado los 60 también? Más o menos. Sí, estaban muy basados en el humor, no eran historias serias. Es que antes los personajes de comics no se los tomaban tan... Y pues con Lloves el Caballero Oscuro, estas cosas tan serias, no, eran... Más para niños y adolescentes, y se los tomaban más con otro sentido del humor, ¿no? Más simpatía. Era otro rollo. Después lo de tomarse a los superhéroes en serio vino bastante más tarde. Precisamente sobre los 90. A partir de Batman Return, más o menos. Más o menos. Bueno, pero viene realmente de los comics. No es solo por las películas. Sí, pero digo que a raíz de que se puso de moda. Ah, bueno. El éxito de Batman Return. Un día hablaremos también de Batman por aquí, que de Batman también tenemos algunos cuadrados suyos. Y eso. A ver si esta es alguna peli decente, que no se hagan mal de Batman contra Superman. A ver. Y bueno. Que por cierto, yo tengo ahí en conserva desde hace tiempo a ver si hacemos un fotograma si pisiles de jungla de cristal. Que no quería yo hacerlo porque teníamos pocos juegos, pero ya que hemos hecho este de Spider-Man, que tengo aquí 3 o 4 nada mal, pues me lo perdonas, ¿no? Que tengamos pocos juegos. Sí, y claro. Si esto no se trata de enseñar colecciones y hablar, es hablar de lo que sea. Es que lo que queremos es enseñar a los juegos y que los conozcáis. Lo que pasa es que como no los tenemos, pero bueno, aquí por ejemplo, vamos a hacer un poco de truco, ¿no? Más que nada lo que queremos es enseñaros el juego aunque no lo tengamos. Por ejemplo, ya tengo ya aquí alguno preparado que luego lo explicaré. Pero más que nada para que veáis algo. Para que no digamos, hay el juego no sé qué y no haya nada. No sea ahí una foto cutre. Pero bueno, siempre procuramos que sea algo de lo que tengamos, algo también que enseñar. Claro, pero no hay muchos de los que tenemos que hablar que no los tenemos. Pues ahora, venga. Nada. Empieza con la serie. La serie de televisión. Pues eso está. La serie de televisión de los sesenta y pico. Después han hecho bastantes series más. De hecho, hicieron una infantil. En la que Spiderman hablaba con bocadillo directamente. No estaba ni doblado. Que también de los setenta. Hubo una serie de televisión de imagen real en el setenta y siete. Si me recuerdo que está bastante bien. Si la buscáis por ahí por YouTube, está en el capítulo. Y la verdad es que es bastante decente para la época. Y está bastante conseguido los vestos especiales para la época y tal. Que mola bastante. Se llama Amazing Spiderman. Simplemente de Amazing Spiderman. En el setenta y siete. Bueno. Y hay incluso una serie de imagen real japonesa. Rollo Power Rangers que es súper divertida. Un Spiderman con un mecha. Sí, sí. Es oficial. La verdad es que parece un bullet. Pero no. Es oficial. Tiene licencia de Marvel. Y es un Power Rangers en plan Super Sentai. Luego en plan Ultraman pero con Spiderman. Sí. Tiene ahí un robot que era como una especie de tigre. O sea, Spiderman con un tigre. No vaya a ser un robot araña. No, tigre. La verdad es que es también curioso. Se anda por ahí por YouTube y también merece la pena de echarle un vistazo. La verdad es que la historia de Spiderman en cine y televisión da para mucho. ¿Y esa serie de los noventa? Pero no quería ir ya temprano a la serie de los noventa. Quería pasarme antes por la serie de animación de los ochenta. Que también se recuerda mucho. La de Spiderman y sus amigos. Que está con el hombre de hielo. Y la mujer esta de la... ¿Cómo se llamaba? ¿Esa me suena? ¿Este era plateada? No. ¿Este era plateada? Estrella de fuego puede ser. No me acuerdo. Es una muchacha que se convirtió en fuego. Algo parecía como una antocha humana pero muchacha. Que también estaba bien. Yo la he llegado a ver la tele. Se la han emitido. Sí, no. A mí me suena haberla visto también. Yo se la he visto. Y también así recuerda visualmente a la de los años sesenta. Pero ya con bastante más calidad. La verdad. Está bastante bien. Y luego pues ya dado los noventa. Que yo creo que es la mayoría de la gente de nuestra quinta. Es la que recuerda. Se estrenó en el noventa y cuatro. Y es una pedazo de serie de animación. Es brutal. Agasta bastante bien lo que son los arcos argumentales del cómic clásico. Los villanos clásicos y tal. Pero en animación. Y está muy conseguido ya. Es seria. Ya no es simplemente pedir mandando hostias. Que básicamente era lo que era lo demás. Sino que ya te mete en las tramas más profundas. Más de la psicología de Peter Parker. Los problemas que tiene para poder compaginar su vida como superhéroe. Y su vida como joven intentando salir adelante. Como cualquiera de nosotros. Sí, a mí eso es una cosa que me sorprendió. Y no solo de esta serie. Sino de otras de la época. Como la de The Antus of Batman y Robin. O la de los X-Men. La de los X-Men también es muy buena. Porque las series de esa época. Es como que les dieron un trasfondo más serio. Que es lo que cuenta ella. Sobre todo a las de Marvel. Y claro. Pues tú te ponías los dibujitos normalmente. Las tortuganillas o cualquier cosa de estas. Y de repente te empezaban ahí a contar unas tramas más serias. Que si el otro la habían matado no sé cuántos. Que si sufriendo allí. Que si mutaciones. Era una locura. Era como un poco crudo para lo que era una serie de animación. Y precisamente eso era lo que enganchaba. Sí. Era como un culebrón. Pero bien hecho. Pero ahí guay. Y ahí fue donde yo conocí a Spider-Man. Y me encantó. Y desde entonces pues. Yo seguí andando en la pista. Y me he ido comprando juegos de vez en cuando. Leyendo cómics. Porque de repente vas a un kiosco y te encuentras un cómic. Pues te lo compras. En casa de mis padres tengo. Un tocho así de cómic. De Spider-Man. De la época clásica. Que me acuerdo que los vendían en kioscos. Tenían como las tapas azules. Gordas. Y en el librito recopilatorio. Que te traían tres o cuatro historias. Que hay que decir que muchas de las cosas de Spider-Man que tienes. No las tienes aquí. No, no. Están en casa de mis padres la mayoría. Aquí tengo pocas cosas relativamente. Pero sí. Tengo allí bastante. Historias de la época de Romita y tal. Muy chulas. Muy chulas. Bueno. Para ir intercalando. Vamos a enseñar ya el primero de los juegos que tenemos por aquí. El más antiguo que tenemos. A ver si nos hacemos con el Atari 2600. Exactamente. El Atari 2600 es el primer juego de Spider-Man que existió. Oye, el primer juego de un superhéroe en la historia. Que eso ya, mira. Tiene... El simpático vas trepando por el edificio con Spider-Man. Para llegar arriba. Y muy chulo. A ver si cae. ¿Qué más hubo en aquellas épocas? Antes de llegar a este... Hubo un montón de juegos en ordenadores. Hubo, por ejemplo, una aventura textual para Commodore 64. Y BBC Micro. Y un montón de micro ordenadores. Para Spectrum creo que también. ¿Y en NES había algo? Sí, en NES. Claro. ¿Qué había en NES? En NES está el de Spider-Man y los seis siniestros. Que también salió en Master System y Game Gear. De Master System el único que tenemos es este. El de SEGA. Que está muy bien. Yo me acuerdo sobre todo de haber jugado el de Game Gear en su día. Pero bueno, este es el que más tiempo hace que tengo. Que además tiene una curiosidad. Y es que tiene un fallo en la portada. Pero no delante, sino detrás. No se va a ver. Por mucho que lo enseñe. Pero por aquí más o menos, debajo del rectángulo rojo. Donde pone los jugadores y demás. Pone... O sea, copyright 1988 Capcom. Reprogramé bien. Ah, muy bien. Este juego no es de Capcom. Es de SEGA. Y de hecho abajo pone 1991 SEGA Mining Japan. Es decir, yo deduzco que... Cogieron la portada de otro juego, de lo que fuera. Probablemente el MERS o alguno de estos de Capcom. Y le hicieron la del Spider-Man encima. Y se les olvidó quitarle el copyright. Pero ¿qué es eso? El juego este es del 91. Y luego aquí te viene eso. Un copyright del 88 de un juego de Capcom. El 88 de Capcom. Puede ser el... El MERS o el... El otro. El Forgotten Wars. De hecho posiblemente sea Forgotten Wars. Tenía que haberlo mirado porque lo tenemos ahí. Pero bueno, es una curiosidad que tiene aquí en la portada. Y bueno, ¿qué te parece este? Me parece muy bueno. Aunque sinceramente la versión que más me gusta de esta es la de Mega Drive. Porque este, el Spider-Man vs. Kid Pink, que es este, tiene tres versiones. Que es básicamente el mismo juego pero tienen pequeñas diferencias entre unas versiones y otras. El original es el de Mega Drive. Luego sacaron una versión mejorada en Mega CD. Y esta versión... Y esta versión de Master System que es básicamente el mismo juego pero tiene algunos pequeños cambios. Que más o menos como el de Ninja. Sí, que vamos a hacerlo más asequible a lo que es la consola. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustaban de la versión de Mega Drive es que no simplemente ibas avanzando por los niveles y tal, sino que... Pero que no hables del de Mega Drive, que no lo enseñaremos. Pero que este tiene lo mismo. Entrate en este. Es el mismo juego. Bueno, pues dije que este también lo tenía. Pero que eso no lo tiene, lo que iba a decir. Ah, ¿este no lo tiene? No. Bueno, pues entrate en este y ahora hablamos del de Mega. Voy a enseñarlo mientras. Ahora, sigue hablando. Pues eso, que una de las cosas que más me gusta es que tienes que tener cierta estrategia. Porque vas avanzando por los niveles y tal, pero los cartuchos de telaraña para disparar, por ejemplo, no los compras ni te los encuentras por ahí tirados, sino que tienes que conseguir dinero y comprarlos. Y para conseguir dinero tienes que hacer fotos. Y pues pones una cámara, un objeto cámara, los enganchas en alguna esquina o algo y que te haga fotos mientras que estás luchando. Y esas fotos luego las vendes, ganas dinero y te compras las telarañas. Esa mecánica, por ejemplo, no la tiene el de Master System, pero sí el de Mega Drive y el de Mega CD. Es que tú dices de Mega Drive. ¿Ves? Este también es del 91, aquí es en Enterprise, aquí no pone nada de Capcom. Además fue uno de los primeros éxitos de Mega Drive antes de llegar a Sonic. Fue un juego que funcionó bastante bien en Estados Unidos y uno de los primeros éxitos de Mega Drive allí. Así que mira. Bueno, ¿qué más cosas nos cuentas de él? Pues básicamente es un juego mezcla... Me recuerda un poco a Shinobi, porque es así de acción. ¿Qué Shinobi? Y... Al Revenson Sinobi. Al Revenson Sinobi también estaba Spider-Man allí. También estaba. Tiene un camello. Pues me recuerda un poco a ese juego, aunque no es exactamente igual la jugabilidad, pero bueno, puedes trepar por las paredes, balancearte con las telarañas y tal. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que como ya sabréis, en el Revenson Sinobi va a haber varios personajes. Como sí, la Rambo y demás. Y al final en Occidente los tuvieron que quitar por tema de copyrights. Sin embargo, Spider-Man se quedó. Y probablemente se quedó gracias a este juego. Porque los dos son del 91. Entonces, como Sega ya tenía la licencia de Spider-Man para hacer este juego, pudieron dejarlo en el Revenson Sinobi. Probablemente no, es por eso. Bueno, pues es gracias a este juego. Cuando jugáis a Revenson Sinobi y os haga Spider-Man por allí, ya sabéis que se lo merece a este juego. Es más, Sega tenía la licencia de Spider-Man en bastante más juegos. También hizo un arcade muy chulo. ¿Podrían haber metido a Sinobi allí? No, porque ese no... No tiene cosas raras. Bueno, más cosas del de Mega. Pues que son básicamente de una trama para intentar desbaratar los planes de Kingpin. Te encuentras con varios villanos clásicos, como el lagarto, por ejemplo. Y la verdad es que está bastante currado. Vas por niveles un poco laberínticos, que tienes que explorarlo venciendo a los matones de turno. No es esclon lateral, a ver, no es un beat-en-up, pero tiene sus toquillos de... Una mezcla de plataformas de acción. Sí, plataformas de acción. Y no se tiene que explorar las esquinas, encontrar cositas y con cuidado que no te mate la rata. Porque la rata está bailando por culo siempre. Cosas así y te sale un jefe. Vas avanzando en la historia. Con la particularidad de eso de que tienes ahí lo de hacer la foto, que le da un toque estratégico. Y está guay también, porque entre fase y fase, no vas pasando de fase a fase y punto. Sino que, por ejemplo, puedes ir al apartamento de Peter Parker y ahí haces cosas. Y la verdad es que es un juego relativamente complejo para la época. También se supone que al fin que secuestran a Mary Jane, tienes que salvarla. Y tiene incluso más de un final, porque cuando llegas al final y lo acabas en menos de X tiempo, lo que es la batalla final con el Kingpin, pues salvas a Mary Jane de caer en un foso de ácido. Y atrapas a Kingpin, pero también puede ser que se escape Kingpin y pueda salvar a Mary Jane. O que se escape Kingpin y muera Mary Jane y la lia es pardísima. O sea que... Como el revento de Xenobl y también tiene dos finales así de ese estilo. Que está bien. O sea, te puede matar Mary Jane o no te puede matar Mary Jane. Y se puede escapar Kingpin o no se puede escapar Kingpin. O sea, tú este de Mega Drive lo recomiendas. Sí, mucho. Me parece un juego muy, muy bueno. ¿El de Master? ¿Dentro de lo que es Master? Yo entro de lo que es Master, sí. Pero vamos, si quieres jugar a este juego, además, yo personalmente prefiero el de Mega Drive o el de Mega CD. Lo que pasa es que el de Mega CD es un poco diferente. Es el mismo juego también. Espérate. Bueno, que ya se acabó con la serie de los 90. Yo creía que ibas a contar tú mucho más de la serie de los 90. ¿Qué quieres que cuentes? No voy a spoilearla. Pero es tu infancia. Ya, es mi infancia, pero a ver... Bueno, y entonces después, ¿qué? Después de aquella serie, ¿qué hiciste? Pues recuerdo que después de aquella serie te dejaban colgado porque en la última temporada la cancelaron a mitad no sé qué pasó, pero te dejan con la incógnita al final porque vas a buscar a Mary Jane que se había perdido. Te vas con Madame Webb y que ahí se acaba. Y no... Eso sí me acuerdo yo. No sé si es que... Yo no sabía en su momento si es que no habían traído la serie entera. Pero era lo típico que pasaba. O sea, cuando llegaban a una serie de fuera y la cancelaban, pues no sabía si es que te iban a traer otra temporada, si es que la cadena de aquí no había comprado la serie entera, o si es que la habían cancelado y ya no iba a haber más. Y entonces tú de repente estabas ahí... A ver el siguiente capítulo, no sé qué. Y de repente... Hola, soy Spiderman. Estas son mis aventuras. Pero qué coño. Otro día el primer capítulo. Pero qué esto qué es. Eso no lo hacían mucho con muchas series. Sí. Y ese precisamente doloroso como acaba en un clickhanger bastante chungo. Y para saber cómo seguía, te liaste con los cómics. Ahí está. Pero bueno, después me fastidió porque iba a empezar otra serie de Spiderman, la anunciaban en la tele. O cómo piensa, era continuación y veremos a ver qué pasa con Madame West y con Mary Jane y qué. Pero no, era Spiderman Unlimited, que es una paranoia gordísima de Spiderman, que se va a otro planeta con otro canon diferente, aunque se supone que es continuación de la otra serie, pero un carajo. Y no. No. Para mí esa serie fue, para que le guste, muy bien. Pero para mí fue una patada en los mismísimos porque ese no era Spiderman. Bueno, sí era Spiderman, pero no seguía la trama de la otra y era muy raro porque, digamos, iba un planeta lleno de animales antropomórficos, que dice tú y esto de qué sale, esto de qué tiene que ver con Spiderman. Y no. Luego ya me he enterado que hay muchos canones diferentes dentro de los propios cómics, hay muchas dimensiones diferentes y hay dimensiones que son así. Eso es algo que hemos dicho muchas veces y que os lo apliquéis un poco para el tema de los juegos. En los cómics, todo esto es tema de los universos paralelos y cosas así, incluso en series largas o películas, está la orden del día. Pero es que en cuanto lo hacen en un juego, ay no, es que es una línea temporal alternativa, o sea, una línea argumental distinta, no afecta a la principal. ¡Dame, me lo he olvidado la infancia! ¡Esto es una mierda! ¡Me lo rebote, me lo he roto! Y ya se vuelve la gente loca. Bueno, se pueden tener varias líneas de actuación, ¿eh? No hace falta una sola. Mientras no se afecte a la principal o lo que sea, pues se pueden probar otras cosas. Pero vamos, la serie de los 90 de Spider-Man me la dejaron inconclusa Y eso no está bien Yo quería saber qué pasaba Y tú miraste los cómics Sí, miré los cómics, pero de todas maneras los cómics no son exactamente igual y no es lo mismo No sé exactamente la misma línea argumental De hecho se montó una paranoia del carajo con los cómics que no te puedes hacer una idea Sí, bueno, no sabrían ya muy bien por dónde tirar y se les hería un poco la pinza Mucho, como que se case el Doctor Ostopus con la tía May O que Mary Jane tenga un hijo con un Norman Osborn De verdad, ese tipo de cosas Dices tú, vale Bueno Me viene la policía por ti Bueno, y las pelis, ¿qué? ¿Hay algo más entremedios o que vas ya a fangaliar? Es que películas, películas, realmente estaban las películas estas de los 70 Vas a hacer esta de imagen real que tuvo tres películas No, no, si digo las de Raimi Te vas a hacer las de Raimi y no quieres algo entre el día Sí, pero estoy explicando las películas Las películas estaban esas Y luego ya directamente salieron las de Raimi Que para mí, sinceramente, para mí es la mejor adaptación de Spiderman que hemos tenido en la gran pantalla Toma Aquí están Estos son Blu-ray, son relativamente modernos Pero los DVD los tengo en casa de mis padres y están rotos de tanto verlos De quemados, vamos Yo creo que no he visto nunca en mi vida algo parecido con un DVD De que lo uses tanto que termine estropeándose de verse De verlo he usado muchísimo Me vio fuertísimo De tanto que todos los días cuando llegaba del instituto me ponía la película La despidieron a uno, luego la despidieron a dos Y me la veía dos o tres veces al día Porque sí, en varios idiomas Varia un poquito Me la ponía en español, en inglés Algunas veces me la ponía en francés O en italiano No lo he hecho ni con Jurassic Park Que la película que más veces he visto en mi vida Se te va un poco la pinza, eh Estaba muy mal en aquella época Eso ayudó mucho que tenía un cruceazo enorme con Toby Maguire Ayuda, adolescente, hormonada Según ella yo me parezco a él Ya no Te parecías hace unos años Sin la barba y más delgado Ya no Ya no Ya no Antes cuando era joven, sí Bueno ¿Y qué? Me encantan No puedo decir otra cosa Me pareció que, vale, no es 100% fiel a los cómics Pero es que funciona muy bien dentro de su propio universo Me explico Como me parecía antes Sigue, sigue, sigue No me pegué No sé qué has dicho, pero te voy a pegar igual Que tampoco me parecía antes Dale ¿Antes de qué? Cuando tú decías que yo me parecía todavía una mujer Tampoco me parecía Ah, vale, vale Es que ella te estaba metiendo con la película Con la película no te metas Ella tiene una cosa que son Le ver parecido a una bombilla con una fregona Entonces, pues No os asustéis por eso Seguro que hasta alguno está diciendo Es que mucho tendrías que haber mutado tú Para parecerte a ese hombre Y bueno, si es que tampoco Bueno, sigue Yo te veía cositas, hijo Agradecelo Bueno, bueno Si no, a lo mejor no estaba contigo, ¿eh? En su momento Qué cosa más bonita me dice Venga, anda Y me ha pegado, ¿eh? Me ha hecho daño Claro Pues quería que te estabas metiendo con Spiderman de Raimi Pero no Ala, sigue En fin Que es un película Tiene a adaptar cosas Yo creo que acertadamente a la actualidad Porque sinceramente Que un chavalito de instituto Sea súper listo Y se fabrique un fluido Que es ni la NASA De telaraña Que es súper resistente Y unos lanzos de telaraña y tal Es un poco Vale, en su día te lo podías creer O que es una araña radiactiva En su día En los años 60, 70 y tal Te lo creía Pero a día de hoy Eso no se lo cree ni Cristo El hecho de que sea una araña Altera genéticamente Que le pique Y eso provoque mutaciones Vale, tampoco Ciencia ficción dura Pero Es más tragable a día de hoy Que él mismo produzca las telarañas Por sus mutaciones Yo por lo menos Lo veo más acertado Eso en su día Se le dio bastante caña a ese tema Incluso hay trailers De la primera película Donde se ven Las telarañas mecánicos Pero Al final decidieron Así los biológicos Y bajo mi opinión Es un acierto Luego otro cambio drástico Que tuvo Fue el traje del duende Que no se parece Absolutamente en nada A los cómics Pero dentro del universo De la película Yo creo que encaja Va bastante bien Porque es un traje De uso militar Una armadura militar Vas a hacer una armadura militar De late Con forma de cara De duende Eso de que viene No tiene mucho sentido Que sea una armadura dura Que refuerce La musculatura Del soldado Que va adentro Y tal Sí Que luego la máscara Vale Que a lo mejor No era necesario Que hubiera tenido Esa cara tan rara Pero teniendo en cuenta Que Norman Orban Era coleccionista De máscaras En la película Aceptamos barco Y estaba un poco Sí, bueno Estaba colgado Porque esa me había metido El chute Antes no estaba colgado Antes era Un empresario Sabes La locura típica Del empresario No era nada Malo Entonces lo que cabe Es que claro Se mete el suero Que era inestable Y se le da la pinza Es normal Es villano La verdad es que La actuación De Ulanda Fue Fue Excelente Me parece Una de las mejores Actuaciones En películas De superhéroes Que hemos visto nunca Porque es un pedazo De actor En general Esta primera de Spiderman Me parece Muy buena película Pero no me parece La mejor De la trilogía De Raimi La mejor Me parece La dos Con diferencias Porque La tengo por aquí Espérate Vamos a meter Algún cogecillo Mientras Bueno Luego hablamos Después Sigue con la dos La dos Me parece Que toma La base Del universo Que había hecho La primera Que había creado Un universo Redondo Y fiel Dentro de lo que cabe A lo que es Spiderman Y tal Pero explora Mucho más Lo que es La psique De Peter Parker Y Lo hace Una película Realmente buena Ya Aparte De que sea O no Spiderman Como Película En general La situación Por ejemplo De Alfred Molina Como Doctor Octopus Es bastante redonda Le da un poco Tiempo en pantalla Bajo mi opinión La verdad es que Podría haber dado Bastante más de sí El personaje Pero Está bastante bien Luego ya Los problemas Para poder Estar Los problemas Del corazón Por así decirlo Con Mary Jane El poder intentar Compaginar Su vida Como superhéroe Con intentar Llevar Una vida Medianamente normal Un joven Que está empezando A dar sus primeros Pasos En la vida Adulta Está bastante Bien llevado Me parece Una película Muy buena En general Igualmente Pienso que Se podría haber Hecho más Porque Esta Sub-trama Además El tema De lo de Spiderman Que deja de ser Spiderman Y tal En los cómics Tuvo bastante peso Y aquí Lo tocan Pero tampoco Le dan tanto Como en los cómics Y podría haber tenido más Pero tiene Cosas muy buenas Tiene referencias muy buenas Por ejemplo La escena de la operación Del Doctor Octopus Es clarísimamente Basada en Evil Dead De Posición Inferna Vamos a Evil Dead Aquí se llama Posición Inferna De Raimi Y es una escena muy buena También Bueno Está la escena del tren Que es brutal Es una escena alucinante En general Me parece una película Muy buena También Cuando Tira Peter Parker Traje a la basura Y tal Eso es Es una de las portadas Del cómic Es precisamente De Spiderman No More Es cuando deja Los Cuando deja Los poderes Deja de Spiderman En En los cómics Durante un tiempo Me parece Muy buena película Y una de las mejores Películas de superhéroes Que se ha hecho nunca Por no decirla Mejor Sinceramente Mejor mi opinión Es mi favorita Bueno Y el juego de la primera A ver Ella lo tiene en Gamecube Yo no tengo en Gamecube Yo me acuerdo cuando salió Que lo quería Lo quería pillar Era de los Primeros juegos de Gamecube Que me llamaron la atención Aparte de los típicos Sonic Resident Mortal Kombat Me acuerdo que estaba El El Rock Leader Y el juego de la peli De Spiderman La película de Spiderman La primera Y El Rock Leader Lo conseguí Pero el otro no Voy dejando Voy dejando Y al final no Tú sí Yo sí Yo lo compré De lanzamiento Además Que tenemos aquí El de Play 2 Que nos Nos vino con una Play 2 Que pillamos hace un tiempo Pero está mal Está roto No sé qué le pasa Encima no tiene ni manual Ni nada Como veis ahí No sé qué le pasa Pero el disco Pero el disco está pulido Y repulido El disco tú lo ves Y parece nuevo Pero por alguna razón Pues no lee nada Debe tener algún problema Lo que sea Pero bueno Aquí está Por lo menos Lo hemos sacado Lo que decía antes Para que tengáis Algo visual que ver Y ya que el suyo De Gamecube No está Pues toma Explica ¿Qué te parece este juego? Me pareció bastante divertido Pero No es tampoco Me parece El Spiderman 2 Me parece mucho mejor Estas son fases Es lineal Fases basadas En la película Va siguiendo la trama De la película Pero también te meten Cosas extras Que no salen en las películas Villanos que no salían Y tal Para darle un poco más De vidilla A los juegos Para hacerle más Para hacerle más largo Vamos A mí me ha llamado Mucho la atención Los gráficos Sobre todo Sí, gráficamente está bien Meterse ahí Casi dentro de la película Gráficamente está bien Pero Yo diría que Gráficamente está casi mejor Que el segundo El segundo gráficamente No es muy brillante Pero es un jugador Yo es que el de Gamecube Se lo ha quitado a mi hermano Entonces me llamó Para comprármelo Pero bueno Se lo alquiló él Pero para jugarlo En mi Gamecube Ahora que me estoy acordando Porque él todavía no tenía Gamecube Y él se lo jugaba en la mía Y el juego me gustaba Pero quería esperar A tener el mío Y al final No lo llegué a tener nunca Y lo que vi Me gustó bastante Sí, es buen juego Y tú dices que el 2 Es mejor todavía El 2 sí que no El 2 es Yo creo que uno de los mejores Jugados de Spiderman Que se ha hecho nunca El 2 me acuerdo Verlo en revistas Desde luego El mejor que he jugado yo Eso desde luego El 2 me acuerdo Verlo en revistas Y que tenía una pinta tremenda Pero claro Como no voy a jugar Primero todavía Pues Pero no te hace falta Porque ni siquiera Son del mismo género Así que Esto es un juego de acción Pero son manías mías Normal Lineal Pero el Spiderman 2 Es un sandbox Tienes la ciudad de Nueva York Abierta Puedes desplazarte Por donde quieras Y mientras que te vas Por ahí balanceando O pasándote con las telarañas Que además De manera bastante realista Porque cuando tiras La telaraña Como no haya algo Donde que veas físicamente Donde engancharse Te pegas el tropazo Me explico Tú vas entre los edificios Y muy bien Pero como te salgas Y te metas en el Central Park Por ejemplo Y no haya un árbol alto No se enganca Y te pegas la hostia A menos de que Tengas la capacidad de reacción De tirar la telaraña Cuando estás pasando cerca De un árbol Para engancharte Pues si no te la das Pues hay bastantes Niveles de altura Puedes ir por lo alto De todos los edificios Bajar Explorar libremente Por donde quieras Arras de suelo Suele haber Pequeñas misiones De a lo mejor Que escuchas un grito O bajas Y es que están atracando a alguien Y vas De pegar al ladrón Y salvas a quien sea O atacando un furgón O incluso cosas mucho más sencillas Como un niño Que se le escapa un globo De esos hay muchos Hay muchos niños Se le escapan los globos Y lo escuchas llorando Baja Y es que se le ha perdido el globo Y te dice Spiderman mi globo Y va tú Sálta lo coges Y se lo bajas al niño Esos pequeños detallitos Esos pequeños detallitos Realmente como si Realmente fueras Spiderman En su vida diaria Con obviamente Una trama también Por detrás Porque no es simplemente Suéltate ahí En el mundo A dar barcazos Con las telarañas Sino Que tiene su trama La de la película Y por ejemplo Vas por ahí Y te salta una misión En el mapa Que vas Y está el doctor Otopu Y va avanzando la trama Están los diferentes barrios De Nueva York La verdad es que la ciudad Está muy bien recreada Diferentes barrios De Nueva York Que tú lo veis Por ejemplo Está Broadway Y hay un montón de teatros Y ves a un montón de gente Yendo a los teatros Tienes que ir allí A ver a Mary Jane Porque hay un reloj Y te dice Pues a las 7 Has quedado con Mary Jane Tienes que ir Buscarla al teatro O tienes que trabajar Por ejemplo De pizero Te toca llevar Son las 5 o tal Tienes que ir A llevar las pizzas Y vas a la pizzería Recoges las pizzas Y o vas en moto O si quieres Vas con las telarañas Y Y la llevas a donde sea La verdad es que Es un juego bastante complejo Para su época Y muy muy bueno Igual que el primero También va más allá De las películas Por ejemplo En este Hay una sustrama Bastante grande Con la gata negra Que en las películas No sale O el final del juego Por ejemplo También varía bastante De la película Y en mi opinión Es bastante más emotivo Que lo de las películas En general Es un juego buenísimo Que lo recomiendo Eso sí Si lo vais a jugar Hoy en día No juguéis a la versión de PC No juguéis porque No es el mismo juego Directamente Es otro juego distinto Se llama igual Pero no Me pasó en su época Que tenía amigas Que lo jugaban en PC Y hoy lo habéis jugado Que guay Y me contaban cosas Y eso no pasaba en el mío Eso no pasaba en el mío Es que no es el mismo juego Directamente Así que lo mejor Que si queréis jugarlo Un día Vos buscáis la versión De Playstation 2 Que se suele ver por ahí Bastante baratita O la de Gamecube O la de Kifor O Mulai Como queráis Curiosidad de decir Que las versiones de Gamecube Tanto del 1 como del 2 Vienen con las voces en inglés Dobladas por el reparto de la película Por Tobey Maguire Por la Fred Molina Y tal Y las de aquí Si vinieron a doblar en español No sé Si el doblaje español Es el mismo de la película Porque yo lo jugué en Gamecube A ver, espérate Espérate El de Gamecube de aquí Está doblado al castellano El de Gamecube no No, pues es lo que te estoy diciendo Porque te has liado Porque has dicho Que el de aquí Si vino a doblar al castellano Pero es el de Play 2 El de Play 2 Los de Gamecube Ninguno de los dos Venían un doblado al castellano Es que tal y como lo habías explicado Se entendía eso No, no Que no Que el de Gamecube No llegó doblado aquí Ya sabéis lo que pasaba Con Gamecube, ¿no? Como era el mini DVD Tampoco entraba varios idiomas Tampoco se complicaba Eso también con alguno de los Simpsons O directamente ni te lo traían aquí Pero en Play 2 Si tenía algo más de cuidado Con eso Y te lo traían doblado Sí Además es curioso Porque tanto en el 1 como en el 2 La voz del narrador Tutorial, entre comillas Es Bruce Campbell De las películas de Evil Dead Que es gracioso Lo estás escuchando Y te vas No para de soltarlo Más todo el tiempo Él sale siempre En las películas de Raimi Haciendo un cameo por ahí Igual que el coche En los móviles Está por ahí también En los móviles En el juego, ¿eh? Siempre Bueno, metemos otro juego Vamos Volvemos a hacer un poquillo De trampa Y es que Solo tenemos De este Solo tenemos la caja El Spider-Man Maximum Carnage Pero es un juego muy bueno Queríamos hablar de él Y bueno, pues lo tenemos aquí Por lo menos enseñamos la caja A ver si algún día conseguimos el cartucho Ya sabéis que somos muy de completar juegos Mira, pues aparece una caja suelta O un manual suelto Lo que sea Lo guardamos Y ya seguirá consiguiendo lo demás Poco a poco Así sale más barato Toma Habla de él Pues Maximum Carnage Salió Mega Drive Y en Super Nintendo Y es un beat'n'up Un beat'n'up muy chulo Donde puedes llevar a Venom O a Spiderman Para pararle los pies a Carnage Básicamente Además tiene la particularidad De que Este Se lanzó A la vez Que la misma El mismo arco en cómics O sea que básicamente Se lanzó el cómic Y el juego Prácticamente a la vez Y está basado Fielmente En el cómic En ese arco De Maximum Carnage La verdad es que es un juego Muy bueno Un poco complicado La verdad es difícil Pero es muy 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 chulo Tiene una banda sonora Buenísima Es más Hay un tema Que es robado De Lo cogieron sin permiso De De saldrá el nombre De Black Sabbath Eso Y está muy bien Y el tema principal Por ejemplo También es de una banda De heavy metal Que no me acuerdo ahora Como se llama Pero si lo buscáis en Youtube Buscáis Carnage Rules Como se llama el tema original Es el tema De El tema principal Del juego Pero tocado por esa banda Y es la hostia Suena de putísima madre De hecho Si no puedo poner por aquí Lo pongo Este tuvo una secuela Que es el Spiderman Venom Separation Anxiety Que es una secuela directa También del cómic Y Igual Tiene pasa Exactamente igual que el mismo Está basado En el arco De Separation Anxiety Que es uno de los más queridos Dentro de la historia Moderna Bueno ya no es moderna De los 90 De Spiderman Y Es muy buen juego La verdad Muy muy buen juego Bueno Me gustaría mucho de tenerlo La verdad Poco has hablado tú De la segunda de Spiderman 2 Pero si estabas hablando De ella Pues ahora venga Segunda parte Toma Segunda parte con la película De Spiderman 2 Que no os hacéis idea De lo que Fangirl lea Exactamente con esa película Ahora venga Es que me las enteras Me hacer todos los diálogos Desde el principio al final Escribía fanfis de Spiderman No es la cosa más Tenosa del mundo Pues lo hacía Y están por ahí rondando No los busquéis Por Dios santo Es mi adolescencia Mi infancia Adolescencia Esta película La primera también Pero sobre todo esta Es de todo Te puedo analizar Todas las escenas Pero es que no quiero liarme Porque no quiero hacer El vídeo entero Puedes contar con más curiosidades O cosas de ella Curiosidades No sé Hay tantas cosas Nunca le dieron la tostadora A la tía May Nunca ¿Tostadora? Sí A tía May le prometieron Una tostadora Cuando fue al banco A abrirse una cuenta Y fue cuando la secuestró El doctor Octopus Pero realmente Nunca le dieron la tostadora Es muy doloroso eso Para ella La actuación de De Ruth Harris Creo que se llamaba así La actriz que hacía De la tía May Me parece muy buena también Porque es básicamente La misma tía May De los cómics Es una señala dulce Pero También le sirve De apoyo a Spiderman Porque aunque nunca Lo dice literalmente Realmente ella sabe Que su sobrino Es Spiderman Aunque no No llega a decírselo Nunca Y le ofrece Un apoyo Ese diálogo Y ese diálogo En el que están En el patio De la casa Cuando están Haciendo la mudanza Porque le quita La casa al banco Pues no tiene dinero A la tía May Joder si es que es muy dura Esta película es la hostia El 100% objetiva No me cabe la menor duda Si Yo no digo que sea objetiva Ya has dicho que Los vídeos de fotogramas Y píxeles No son para hablar Subjetivamente Como hacemos con los de juego Esto es No tengo ni puñetera idea De cine Pero me encanta Hablo de ellos Pues eso Es la leche De verdad Todo Maravillosamente Hay escenas eliminadas Que en el Blu-ray Vienen y no venían En la de estos de cine Como por ejemplo A Jamie son vestido Con el traje de Spiderman Ahí pegando a bote Que está muy bien Tiene cositas curiosas Bueno Una peli muy buena ¿Quieres decir algo más de esto O vas a pasar a la 3 ya? Vas a la 3 Porque es que ya te digo Que si me pongo a hablar De la película Me voy a poner a Porque lea en la entera Y no quiero No quiero Poder a la película Ahí tienes al Spiderman embo Luego está Spiderman 3 Que esta ya le tengo Menos cariño Pero no por mala Porque la verdad Es que tiene muy mala fama Sino porque Cuando la estrenaron No la pude ver en el cine Y Ya luego Digamos que me desencanté Un poco Perdí un poco la pista Y no No seguí La saga Recuerdo que me fastidió Mucho Que estaban haciendo Spiderman 4 Se había anunciado Spiderman 4 Y al final la cancelaron Esa me pintaba De escándalo Porque en esta Cuando se Estaba haciendo Donde La producción y tal Había un montón de rumores Y se rumoreaba Que el villano Iba a ser El lagarto De hecho Durante las otras dos películas Te van preparando El camino Para que seas El lagarto Porque en la primera Te presentan Al doctor Conor En la segunda Tiene un peso Bastante grande También el doctor Conor Y daba Entender que en la tercera Ya directamente Después de haberte Presentado Largo Y tendido Al personaje Iba a ser Villano El lagarto Pero le impusieron A Raimi La aparición De Venom Porque era lo que El público quería Por dinero Básicamente Y a Raimi Eso no le gustó Lo hizo No tuvo más remedio Pero a Raimi Nunca le ha gustado Venom Siempre lo ha dicho Y no quería Meterlo en la película Así que los metió mal Todas las subtramas Del traje Del Simbiote y tal No están muy bien Llevados La verdad Y Venom Sale en los últimos Cinco minutos De película Muy poquitos Luego Está el hombre de arena Que es uno de los Villanos favoritos De Raimi Por eso lo quiso meter Pero También podía haber dado Más de sí La verdad es que tiene Algunas cosas muy chulas Como por ejemplo La escena de la transformación Del hombre de arena Está muy conseguida De todas las partículas De N y tal A nivel de CG Muy buena Pero la verdad Es que esta película No es tan redonda Como las otras dos Eso sí Después de lo que ha venido Después Es una puta obra maestra De verdad Porque no quiero Meterme a hablar De las hermanas Y sin Spiderman Porque me pongo mala No Bueno Comenta un poco Por encima ¿No? No No quiere No Si os gusta La vais a pegar No Solo digamos que No Simplemente Ese no es mi Spiderman Que hay que explicar Que ha pasado Con el tema de licencias Por qué se hizo esto Por qué se han hecho esas Y por qué Ahora se ha hecho Spiderman con cómics ¿No? Si O sea La ve contando Bueno Después de haber hecho Las tres Que irónicamente Es la que más ha recaudado De las tres películas De Remy Me sorprende Que hayas pasado Sin hablar de Spiderman Emo Que tanto pone Pues quien vi El Spiderman Emo No me molesta A ver Si que es un poco patético Pero Eso es lo que yo quería Que fuera A ver Si es verdad Que en los cómics Y lo que la gente se espera Del Spiderman sin viunte Es otra cosa No Eso Porque A ver Se supone que era Un Spiderman violento Un Peter Parker violento Chungo Atormentado Y el de la película Lo peor que hace Es bailar Oh Y que le ponen Los cuernos amarillos Que eso a mi la verdad Que me tocó los cojones Porque con todo lo que has pasado Tío Va a estar con ella Con todo lo que te ha costado Ahora vas y te lias Con la primera que pasa Gilipollas Pero bueno Es el traje Se supone Que eso Y La película tuvo sus problemas De desarrollo Lo de Spiderman 3 Y por eso no salió Todo lo redondo Que las otras dos Pero iban a ser la cuarta La cuarta Además utilizando Michael Keaton Como el buitre Cosa que al final Pues No Era John Markovic John Markovic No Michael Keaton Era John Markovic Como el buitre Y pintaba Muy bien Hay algunos bocetos Por ahí Filtraciones de guión Y tal Que pintaba Muy muy bien Pero le dijo Sony Picture A Remy Oye mira Que hemos pensado Que el toy Ya no atrae a las jovencitas Vamos a buscar Un muchacho más joven Para que te haga de Spiderman Ya nos mojabragas Ya nos mojabragas Ya tiene 30 y largo Vamos a buscar Un niñatillo Para que atraigan a las niñatas Que es lo que vienen a ver Estas películas Y le dijo Y le dijo Remy No No Si tú quieres que yo te haga Spiderman 4 Me tienes que dejar que lo haga Con el casting que yo quiero Con los que yo tengo visión Que son Spiderman y tal Y le dijo Sony No Pues te buscas otro directo Paso Y ahí se casaron la película Ya nos hicieron Spiderman 4 Yo por un lado Aplaudo a Remy Porque es verdad Si él ha seguido su trama Y además Por donde iban evolucionando Las películas Era un Spiderman Mucho más maduro Más adulto Más siguiendo las líneas De los cómics Que no os engañen Spiderman no ha sido siempre Un niñato Los primeros arcos Obviamente sí Porque el personaje Nació siendo un niño De 15 años Pero Que actualmente En los cómics Hoy en día Es un pedazo empresario Es heredero de Stark Así que No Tiene la La Parker Industries Que es una pedazo de empresa Es un tío hecho De derecho adulto Que ha estado casado Ha tenido niños Y ha tenido su vida Normal Y no tiene Por qué siempre Ser Spiderman del instituto ¿Vale? Y en las propias películas De Remy Esa evolución Se fue viendo Poco a poco Quizá un poco acelerado Porque sinceramente En las primeras de Spiderman Se supone que estaba En el último año De instituto Pero pareciera Que tenía 30 años Porque el actor Tenía 30 años Pero bueno Pero va habiendo Esa evolución Ahora volvé a hacerlo Pequeño Dentro de la misma saga Pues como que no No Total Que Remy dijo Que se lo comieran Con papas Y para no perder La licencia De Spiderman Que estaba a punto De expirarle Son y dijo Bueno pues vamos A hacer lo que podamos Y montaron Las de Amazing Spiderman Montaron la primera A ver si le salió bien Y como medianamente Recaudó Hizo la segunda Pero me parecen Cagarros de película Lo siento mucho Las he visto No es que estoy hablando Sin hablar Las he visto las dos Y así todo el tiempo Dios mío Dios mío Dios mío Hay cosas que sí Que son más fieles A los cómics Sobre todo A la rama The Ultimate Pero como película En sí La manera en la que Están narrados Sobre todo el carisma De Andrew Garfield Me parece pésimo No Sí es cierto Que una vez que se pone La máscara Es más Spiderman Es más bromista Que era algo Que lo que fallaba Las de Remy Que el Spiderman De Remy Era demasiado serio Ni siquiera Cuando se ponía la máscara Hacía demasiadas bromas Y todas las cosas Que sí hace El personaje En los cómics Pero es que El niñato de miedo La cabeza De verdad Lo siento No puedo hablar De esas películas Y te he dicho Que no quería hablar De ellas Bueno Ya se ha hablado De ellas Pero no me gusta Insultar Vamos con el último juego Luego tienes por ahí Unos cómics también Tengo de todo Ahora si quieres Los enseñar Y no hemos hablado De la mitad de los juegos Hay un montón de juegos Chulísimos que no tenemos Y no hemos hablado De ellos Vamos con el último De los que tenemos Y luego ya si quieres Hablar de algunos más De los que no tenemos Bueno ya lo comentaba Ya por aquí Ahí está El de Mega CD Yo tengo que decir Que de los juegos Que he probado De Spider-Man Porque ya digo Que los Los que contaba Ya de las películas El 1 y el 2 Pues el 1 apenas Lo he jugado Y el 2 no Pero de lo que he visto En juegos de Spider-Man Yo creo que este es El que más Espectacular me ha parecido Y es que esto es Directamente De lo mejor Que vais a encontrar En Mega CD Porque es que es tremendo Es Lo que comentaba ya Del de Mega Drive Antes No penséis Que es el típico Juego de Mega Drive Lleva Mega CD Con dos vídeos Y la banda sonora cambiada Simplemente No, no Es El mejor ejemplo Que os puedo dar Para describir este juego Es Sonic 1 Y Sonic CD Los dos tienen La misma base La misma jugabilidad El mismo motor Pero son juegos Totalmente distintos Con fases diferentes Incluso Trama distinta Todo cambia ¿Vale? Pues en este pasa lo mismo Es un juego distinto Tienes Que ir moviéndote Por Nueva York Yendo de distintas localizaciones Se juega luego Ya más o menos Como el de Mega Drive Pero en fases diferentes Y la banda sonora Es Es brutal Y las escenas en vídeo Que tiene Muy bueno Al estilo del Spider-Man Que comentabas antes De las primeras Es escenas animadas Son escenas Secuencias animadas De bastante calidad Y tienen Un toque bastante Especial ¿No? Carismático ¿Eh? ¿Qué cuentas tú de este? Yo prefiero El de Mega Drive Pero este me parece Más y mejor Más grande De verdad que esto es digno De echarle un vistazo ¿No? ¿Y la banda sonora qué? Porque tú eres muy de bandas sonoras Y... Esta tiene una banda sonora Muy buena La verdad Y en el tema principal Que lo canta Ted Poli Y me parece Muy chulo Es que es un juego Que está muy bueno Pero insisto Me gusta más El de Mega Drive ¿Te gusta más El de Mega Drive? Pues yo sí Que vais a jugar Solo uno de los Que hemos llegado aquí Yo recomiendo este El de Mega Drive De verdad que está Muy chulo Bueno Juegos que no tengamos Por aquí Que tú quieres hablar de ellos Pues del arcade Está muy chulo Un juego de Sega de arcade Del System 32 Vitenar Muy guay Donde vas con Spider-Man Obviamente Con la gata negra Con Ojo de Halcón Que sonora de las películas De ahora De los Vengadores Y tal Y con el amor Que no lo conocen Ni Cristo Pero bueno Ahí está Es como si fuera Aquaman Pero de Marvel Que es un Vitenar Tipo los de Konami Sí Un Vitenar Chulo Ninja y estas cosas De ese rollo Que está muy chulo La verdad Nunca lo han reeditado No sé por qué Bueno porque es System 32 Pero Y primero por System 32 Ya sabéis lo que pasa Con esa placa Que no Cuesta bastante emularla Y no No han dado con la tecla Y perdieron el Todo el código fuente De los juegos Y tal Para hacerlo Y Segundo por licencia Ya sabéis Que cuando un juego Está basado en una licencia externa Cualquier reedición Se complica y mucho También está muy chulo El Spider-Man Web of Fire De 32X Muy chulo Muy bueno Yo creo que es de lo mejor Que hay en 32X Es de los chicos De Blue Sky Los de Vector Man Y el Jurassic Park Los dos primeros Jurassic Park De Mega Drive Y La verdad que me gusta mucho Es un juego muy difícil De encontrar Muy caro No creo que lo que tengamos nunca Pero oye mira Por lo menos en el Everdive Nos lo metemos Y Y se juega Y está muy bien Eso sí lo juega mucho emulado También Me gusta bastante El Los que salieron en Playstation Bueno el primero También salió en Dreamcast Y en Nintendo 64 Que están muy chulos La verdad Ya no llega a ser mundo abierto Pero tiene Va por ahí los tiros Y el segundo Que es el de Electro Que no sé si es exclusivo De Playstation O la primera Son muy buenos juegos La verdad De Spiderman Muy muy buenos juegos El juego de Rare De Spiderman Como nos podemos olvidar de él El primer juego de Spiderman De Game Boy O sea además simplemente De Amazing Spiderman Es de Rare Y es muy buen juego Tiene una banda sonora Muy chula De David Wise Y no lo tienes No no lo tengo Pero lo quiero Lo que es que nunca lo veo por ahí Oye siendo un juego de licencia Que dice tú Esto es de los que se debe De ver por ahí a tres pavos Que me digan a mí Que hay un juego de De Spiderman Que hay un juego de Spiderman Y de Rare Y ella no lo tiene Porque no lo he visto Y nunca entiendan Vamos Que tiene por dos lados Veo un montón de juegos Porque en Game Boy Hay un montón de juegos De Spiderman En Game Boy original Hay tres Luego en Game Boy Creo que hay otros dos Y que van hasta los de las películas Y hay otros más Y hay un montón de juegos De Spiderman en Game Boy Pero ese Y muchos los he visto Pero el primero Ese No lo veo Oye nunca No lo he visto en ningún sitio No sé qué pasa Y me da palo Comprarlo por Ebay Porque eso lo suyo Es encontrarlo en una tienda Y saber La experiencia Porque anden por Ebay Eso no tiene gracia La verdad ¿Y qué más? ¿Hay alguno más Que quieras hablar de él? Sí Los más modernos Hay juegos muy chulos Recientemente Relativamente recientes O sea De Playstation 2 Xbox Xbox 360 Play 3 Hay algunos juegos Muy buenos Como por ejemplo El Spiderman Shatter Dimension Que está muy chulo Que utilizas a cuatro Spiderman Distintos de diferentes dimensiones Está Spiderman normal El Spiderman 2029 Spiderman Noir Hay un montón de Spiderman Y cada uno tiene sus habilidades distintas Y ese juego está bastante bien También la continuación También la continuación Que si mal no recuerdo Se llamaba Spiderman Huevos Shadows Puede ser No recuerdo Estaba el friend of foe También salió en esa generación Que era como Metía cosas de las películas De Raimi Cogía cosas de las películas De Raimi Y hacía como No minijuegos Pero minifases Con un boss Y tal No era un juego Estaba abierto Ni nada Sino Eran como Como si fueran Instantáneas De momentos especiales De De las películas Y jugables Que oye Para un fan de las películas De Raimi Como a mi Pues Me moló también El último es Spiderman Que salió en GameCube Playstation 2 Que estaba muy chulo Sobre todo gráficamente Era un aspecto Cershade Muy guay Podías llevar a Venom Que molaba un montón La verdad es que hay Juegos muy chulos Después sacaron También las adaptaciones De las películas De a mí sin Spiderman Que se parecen bastante Al Spiderman 2 Del juego De Raimi Pero No Esos no los he jugado Porque son de a Mising y Spiderman Y no quiero sufrir Así que Bueno Lo mismo algún día Si los veo por ahí baratos Por ejemplo Le han salido en vista Lo mismo me los pillo Y Intentaba mirarlos sin prejuicio Pero es que no puedo mirarlos Sin prejuicio Lo siento Que habrá que ver Que tal está el nuevo A ver si Al Spiderman que está Friendo insomnio Pues Playstation 4 Le tengo muchísimas ganas Tiene muy buena pinta Aunque lo que he visto En los últimos trailers y tal He visto cosillas Que digo yo Pero como puede ser Que el Spiderman de GameCube Del Spiderman 2 Tengo cosas Que no tenga este Por ejemplo Al ir enganchándose En la Por las telarañas No tienes libertad Tienes que ir enganchándote En los sitios Que es los que te dicen Que Si es muy bonito Muy cinematográfico Todo Lo ves Y es muy espectacular Pero no parece Que te cae tanta libertad Como los anteriores Y me extraña Que parece que vamos para atrás Sí Parece que vamos para atrás Pero vamos Aun así Tiene pintarse un jugazo Aunque sea una jugabilidad Diferente Pinta muy chula Bueno Vas a enseñar esos cómics Que tienes por ahí Que veo Sí A ver Y ya nos vamos pasando A Spiderman con cómics No sé si llevamos mucho rato De Sí Ya pues llevan un ratito Por lo menos una hora Es que hay tantas cosas Que contar la verdad Decir que la mayoría De los cómics Que Spiderman que tengo Los tengo en casa de mi padre Pero aquí tengo algunas cosillas Como por ejemplo Esto Que es un Un tomo gordo De Spiderman Es de Las leyendas del clan araña Es un Canon alternativo Que hay Un spin-off De un Spiderman manga Tiene una estética así Manga De hecho Puedo enseñar Una viñetilla Suelta Es Ameri manga O sea Una cosa un poco rara Aquí Con una historia diferente En la que Spiderman Es Viverupto al samurai Y es una cosa un poco rara La verdad Si veo alguna escena Así es como Si fuera una mezcla Entre Spiderman Y las tortugas ninja La verdad Súper rara Pero está bien Lo regalaron Y me gustó Lo leí Y Tengo más cositas por aquí Por ejemplo Esta grapilla De Un 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 tomillo de De Los guardianes de la galaxia Con Una aparición estela De Spiderman Que está gracioso La verdad No voy a contar mucho Pero Básicamente Es que van a la tierra Y se encuentran a Spiderman Y bueno Pasan cosas No voy a contar La historia Y a estos dos tomos Que tengo aquí Recopilatorios Chiquititos De Spiderman Con Deadpool Que eso sí Que me parece Mención Porque La relación Que tienen Estos dos personajes Es genial Te partes el culo Porque Merece mucho La pena de verlo Tienen ahí Un toma de daca Entre ellos dos Porque Masacre Un Deadpool Está loco Con Spiderman Lo considera su héroe Incluso Quizá un poco más Y el pobre Spiderman No lo soporta No soporta a Deadpool Entonces siempre están ahí Con un matrimonio Peleándose Y es muy divertido La verdad es que da Unas situaciones De mucha risa Y esos son los cómics Que tengo aquí De Spiderman Que tengo de muchas Otras cosas Pero bueno Mi casa Así De cómics De estos dos Más antiguos Recuerdo que Spinball me regaló También algunos más Que tengo allí En casa Tengo un montón Me gusta mucho Spiderman En general No voy a decir más Bueno Pues vamos a ver Con Homecoming Ya lo hemos visto Y qué tal Empieza tú ¿Spoilers? Los spoilers Déjalos para el final Como hacemos siempre Ya sabéis Cuando hacemos esta sección Hablamos un poco Libre de spoilers Y luego La parte de spoilers Al final Ya os avisamos Dónde vienen Por si queréis Terminar ahí el vídeo Nada Empieza sin spoilers Sin spoilers Decir que es muy Muy buena adaptación De Spiderman Hay muchas cosas Que toma De universos alternativos Toma por ejemplo De universos Y ultimate Hay cosas que las toma Del Spiderman De Miles Morales Y tal O sea que si estáis Esperando ver el universo Clásico de Spiderman No Pero la personalidad Del trepamuros Y en general Como está hecho Todo funciona muy bien Se engarza muy bien Y es muy disfrutable Me gustó mucho la película Es como un equilibrio Entre el Spiderman De antes Y el de ahora Sí, es una modernización De Spiderman Básicamente Que no se basa Realmente en Se basa en varias cosas Y en ninguna a la vez ¿No? Sí Toma muchas cosas Así en general Poquito a poco Y está bastante bien Funciona bien Que es lo que no le pasaba A Amazing Spiderman No funciona Yo solo dije Allí Dije A ver Algunas cosas Te pueden rechinar Más o menos Según lo que conozcas Y tal Pero mira Como Spiderman De ahora Moderno Y sobre todo Mejor que lo que teníamos antes Y sobre todo Para los Vengadores Va perfecto Al tema de los Vengadores Que siempre se ha echado De menos ahí A Spiderman Pues ya tenemos Un Spiderman en condiciones Para los Vengadores Y muy bien Muy bien A mí desde luego Ella se va a meter Ahora ahí En detalles y demás Pero a mí me ha parecido Bastante bien Lo que es Por lo menos El personaje Ya lo que es El trasfondo y tal Bueno no sé Yo el buitro Lo veo un poco raro Pero lo que es Spiderman en sí Aunque es un poco joven Es que tiene que ser así Un poco demasiado Pero bueno O sea Es que incluso Para la edad que tiene No sé Casi parece Para que le faltan La mochila de la colegio Pero vale Es que tiene que ser así Y la forma De ser la personalidad Y todo Está muy bien Que eso ¿Tú cómo ves los personajes? Yo lo veo bastante bien caracterizado La verdad No vamos a ver A los que conocemos De toda la vida Como a Harry Osborn Bueno A Flash Thompson Sí Aunque el Flash De esta película No tiene absolutamente Nada que ver Con el Flash Thompson De los cómics Ni de ninguna otra Encarnación Que yo sepa Si los personajes El resto están Como demasiado cambiados Están bastante cambiados Pero es que yo creo Que ni siquiera Tenían la intención De que fuesen Los mismos personajes Es un poco Ponerle el nombre Para que te suene Pero son otros personajes Completamente distintos Esa tía May La tía May Que no es la tía May Es la prima May Básicamente Pero mola La primita May Mola la verdad Porque tiene un rollo muy cercano Y el personaje me gusta Es un poco vasta La tía Se llama igual Pero no hay más Bueno si es la tía De Peter Solo que no es una ancianita Más en común No la verdad Es que en personalidad No se parece nada A la tía May De los cómics Pero bueno Como adaptación Está bien Si Y hay cosas chulas La verdad ¿Y el buitre qué? Pues el buitre está bien Me recuerda un poco Al Al octopús De De Molina Pero no es tan profundo Yo es que lo veo Con una A ver Como con una Motivación No demasiado fuerte Demasiado clara Lo típico No vamos a traer spoilers Pero Como que Ah vale Pues me voy a hacer villano Tampoco es que tenga Un no sé Un motivo claro Y no sé El buitre La imagen que tengo del buitre Es la de un tío viejo Ahí que chupaba La sencilla vital A los demás ¿No? Si bueno Eso no Pero yo sé que le veo Una motivación Muy clara Muy sencilla Y además muy humana No Es algo que en el fondo Nos podríamos hacer cualquiera Que tuviera un poco La idea retorcida Espérate para la parte De los spoilers Bueno Más cosas Otros personajes Nuevos Bien Mal Bien Me llama la atención Mary Jane Porque hubo mucha Polémica Cuando se filtró Por ahí Que Mary Jane Iba a ser una persona De color Y luego lo han resuelto Eso en la película De una manera muy curiosa Y es que Mary Jane No es Mary Jane No es Mary Jane No es Mary Jane Watson Eso es un spoiler Chochi Pero no tiene importancia Te ha soltado un spoiler Donde no debías Bien Pero que no sabes A por donde yo estoy yendo Hay un personaje Que se llama MJ Pero no es Mary Jane Watson Se llama de otra manera Y MJ es el apellido Y el nombre No me acuerdo Como se llamaba Michelle Sí Michelle Jones Se llama MJ Pero no es Mary Jane Y el que Dices que Mira como lo han resuelto Que hija de puta Es curioso Cuando después de esta lluvia De spoilers No es un spoiler Si no tiene importancia Realmente es un personaje Muy secundario Que está ahí de fondo Más bien un personaje cómico Y ya está No tiene más importancia Coño que se meten No en spoilers Bueno pues vamos Ya a la parte de spoilers Si quieres La película en general Yo creo que nos ha gustado Los dos Está muy bien Y yo tengo muchas ganas De las guerras del infinito De ver ahí a Spiderman Con toda la Más que yo Bueno más claro Más que ella Pero Me la llevo con toda la truth Sobre todo con los guardianes De la galaxia y tal Pues va a estar Interesante ¿No? Y En fin ¿Tú la película Recomiendas ir a verla? Sí Sí la recomiendo Muy buena Recomiendas Está muy bien Se va al rollo Marvel De los últimos años Sobre todo Con ese humor Tan particular que tiene Ir a verla Porque me gusta Otra cosa no Pero humor tiene arraudales Eso no sabió clavarlo Perfectamente Porque ya te digo Que las alteraciones Enganzaciones de Spiderman Tanto las de Remy Como las de Amazing El tema del humor No lo terminaban de pillar No Spiderman siempre ha sido Un cachondo mental Es lo que decíamos A salir del cine Que es una pena Que Deadpool Esté en manos de otros Y no se vayan a poder Encontrar con este Spiderman Porque tendríamos Unas cosas muy divertidas Sí Aunque en los cómics No va por el mismo rollo De hecho Si pasase lo mismo Que en los cómics Me daría mucha grimita Ya bueno En la película Más que nada Porque es que El Spiderman del cómic Tiene 40 y pico tacos Igual que Deadpool Y aquí Es un niño de 15 Y ese tipo de situaciones Con un niño de 15 No No Pero lo que hace sentido Del humor y el troleo Y eso Si daría pie a cosas Entretenidas Bueno ¿Quieres pasar ya Los spoilers? Sí Pues hala Nosotros recomendamos verla ¿Eh? Y Pues los que no queráis Spoiler Porque todavía no lo hayáis visto Podéis cortar aquí Tampoco vamos a contar Ya nada del otro mundo Que no sea lo que es Final de la peli Ya nos queda poquito Ya veis que estará Terminando este Y ya vamos a terminar el vídeo ¿Ok? Pues venga Además se lo dejo a ella Todo Spoilers En general Me pareció muy sorprendente Cómo llevan El desarrollo de la película Porque Por los trailers y tal Parecía que iba a ser Básicamente una película De Iron Man con Spiderman Pero realmente no Iron Man no sale tanto Tiene un papel importante Porque básicamente es una figura paterna Para Peter Pero no Pero sí tiene un papel importante Sí, tiene un papel importante Pero no se come el protagonismo de la película Que era algo que yo me temía Yo me temía Tiene importancia argumental De hecho más bien psicológica Pero Realmente El protagonista y el héroe Es Spidey Como tiene que ser Y además Es que es un Spider-Man muy curioso Porque Es que es un crío Y lo ves que Que hace cosas de crío Que mete la pata Y es un torpe Y es realmente Es Peter Parker Ese es Peter Parker De verdad El original De los primeros cómics No es tan tímido Como el de los cómics Porque el del cómics También es que es de los años Catapug Y la mentalidad Y la forma de ser Era distinta Pero Sí Los que hayáis visto Civil War Ya sabéis Más o menos Como va ahí Es así Es así Es ese mismo Los que hayáis visto Civil War Y os hacéis una idea De cómo es Este Spider-Man Así toda la película Un poco torpecillo Demasiado lanzado Arriesgado Lo que es como un crío Es un crío Un crío metido Entre medias de superhéroes Pues una cosa así Y muy bien De lo que hablábamos Antes del buitre Por ejemplo Realmente el buitre Yo le veo Una motivación humana Es un hombre Que se ve puteado Por la sociedad No en plan De En plan emo Si no Coño Lo que nos pasa a todos ¿Por qué yo aquí me tengo que estar Curtiendo el lomo Para llevarme Tres céntimos Cuando uno Cierra el ojo Y nada más que porque está Un alto cargo Se lleva mucho más dinero que yo Reagiendo muchísimo menos Eso es injusto Lo que estamos Hoy en día Tan Tan en boga Las desigualdades Sociales Y tal Realmente El buitre es una víctima de eso Lo que pasa es que es un tío Que es un poco Tanto sin escrúpulos Y pasa de ser Un obrero A ser Un traficante No es tanto Superveniato Es un traficante de armas Básicamente Solo que Menudas armas Lleva el bicho Básicamente Si estáis esperando A ver al buitre De otras encarnaciones No No lo vais a ver ahí Pero bueno Algunas cosas había que hacer Para hacer la película Pues eso lo veo Como algo bastante humano Si cualquiera Nosotros estamos rebotados Con el mundo Nos vemos De repente Con la oportunidad De conseguir al Machi Tauri Y ganamos Golón de pasta Para nuestra familia Porque el tío No quería Nada de otro mundo El tío lo único que quería Es darle un buen futuro A su mujer y a su hija Pues lo mismo lo hacemos No sé Yo me veo en una situación Y habría que planteárselo Sobre todo porque En ningún momento Pensaba que se iba a liar Tanto como se iba a liar Si no se hubiese metido Es pirma Lo mismo no se habría liado Tan gorda Como se habría liado Simplemente le vendía Armas a cacos Que luego pues Menudas armas Pero le vendía las armas A los cacos Ni siquiera a la mafia Ni a nada gordo No sé Yo Lo veo un tanto Humano El personaje Sí quizá Un tanto genérico Pero Humano Luego está Que Spiderman Es básicamente Su propio villano Es que No para de meter la pata Pobrecito Pero que es un crío La lía Con toda su buena intención Del mundo Pero la lía Mucho Y claro Pues Se lía parda Luego tiene que venir Tony Stark A intentar evitar Que pasen cosas Arreglarla en tuerto Ahí está Y bueno Ya está ¿Algo más? Me hizo mucha gracia El personaje de Ned Por ejemplo Que en los cómics Más compañero De 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 Sagra Se me dio el nombre El otro Spiderman No me sale Morales De Mike Morales No me salía Oye Es más compañero De Mike Morales Que de Peter Parker Pero aquí se lo han metido A Peter Parker Y es un personajillo Muy curioso Es muy gracioso Y además Sabe La identidad secreta De Peter Y tiene Lo sabe casi todo el mundo Este Spiderman No es muy discreto No, no es muy discreto Y tienen ahí Una dualidad Plan mortal De Lucy Limón El gordo y el flaco Que es gracioso Es un rollito Muy simpático Y se les nota Que son muy frikilos Y son bolas Pues ya está No, tratas que te da gusto Ah, lo que estaba diciendo Antes de Mary Jane Sí, sí Cuenta Otra de las cosas Que me ha gustado De la película Es que las otras Dos anteriores Sagas de Spiderman Se centran mucho En las sustramas amorosas En la primera de Raimi Es de Spiderman Con Mary Jane Y en la segunda Con Gwen Stacy Aquí hay También una sustrama Romántica Pero no tiene tanto peso Es más El propio Peter Si ve que tiene Una obligación Super heroica Pasa del culo De la tía Que las tías No es Mary Jane Es Liz Ni siquiera es Liz Allen Yo al menos No lo escuché yo bien En el cine Que se oyó un poco raro La verdad No sé si es por la sala En la que fuimos No sé Por eso yo un poco Con eco todo No creo que sea Por la película Sino por el cine En el que fuimos Y no tiene tanto peso Como que es un adolescente Y como todos los adolescentes Están con la hormona revuerta Pero no pierde el culo Por las tías Como les pasaba a los otros No Y eso está bien Bueno Pues ahora sí Y eso sí La hijesta No es Mary Jane Y la AMJ Que te digo Ya te digo Es un personaje Que está por ahí De fondo Bastante cómico Que está por ahí Y no sé si a lo mejor Por una secuela Plantean de tenerla Como interés romántico Pero yo creo que no Porque no le veo ahí Al menos no por parte de Peter No le veo interés Así que no Pues ya está Básicamente es eso Pues eso Muy divertida la peli Que recomendamos verla Ya digo Si os ocurra el rollo Universo Marvel y demás Y nada más Por nuestra parte ¿No? Ya digo que si Hacemos el próximo Fotogramas y píxeles Nos vamos a ir Con John McClendon ¿Te parece? Me parece bien A ver si no tardamos Tanto esta vez en hacerlo Y eso sí La semana que viene El lunes Nintendo 64 Segunda parte de tu infancia Mi infancia Spiderman Mañana 64 64 es anterior Que el Spiderman Pero bueno Otra cosa No me va a tanto Otra cosa A lo largo de la semana A ver si podemos organizarnos Porque queremos subir Un pequeño vídeo Hablando de Resident Evil Vendetta Y use mi fotograma Y píxeles también No pero eso Ya será mejor Hacer uno en general De las películas Hacer un vídeo específico De todas las películas De Resident Evil Pero más para adelante Eso tiene que ser Me parece que no lo habéis Medio mucho Que hablamos de las películas O incluso No sé Si a ti te parece bien Si no quieres Hacer uno más corto Podemos hacer uno Sobre las tres películas CG Y dejarlas De la Yomovic Para el video Ya vemos Como nos organizamos Pero lo más seguro Que a lo mejor Se ha elaborado esta semana Ya subamos A la cosa ¿Te parece? Me parece bien Y a la Yomovic Que la digo Que se espere Ya La planeamos De ella ¿Vale? Pues nada más Yo me despido por aquí Y se lo dejo a ella Para que se despida Pues nada más que decir Hasta luego Y esas cosas No Que no te piquen las arañas Pues ya está Hasta luego Hasta la próxima ¡Gracias!